5 para el Barcelona, 34 para el Betis, 33 para el Zaragoza, 30, Español, Sevilla, Athletic Club de Bilbao, 29 puntos Tenerife y Oviedo, 28 puntos para el Valencia, 27 para la Real Sociedad, 25, Racing, Compostela y Celta de Vigo, 24, Atlético de Madrid, Albacete y Sporting de Gijón, 20 puntos para el Valladolid, 10 para el Logroñés. En total 26 goles en esta vigésimo octava jornada. En el acumulado 692 tantos, 24 menos que a estas alturas del campeonato en la temporada 93-94. 259.000 espectadores han acudido a los estadios de primera división. Y en el acumulado... Conjunto madridista, pero al final y sobre todo en la última parte, guiados magistralmente una vez más por Michael Laudrup, han conseguido este excelente resultado. Pese a todo, la primera oportunidad del partido es para el Real Zaragoza, balón del Paquetiguera que despeja Paco Bullo. El dispare posterior de Poyet se va afuera. Primera ocasión del Real Madrid, en una jugada ensayada, va a tocar redondo para Zamorano. Rozó el poste ese disparo del chileno. Y va a llegar enseguida el primer gol del partido. La jugada es de Amavisca, en la banda izquierda. Su pase lo toca de cabeza a Iván Zamorano y lo remata Raúl. Era el 1-0 en el minuto 20. Un buen partido hoy también de Raúl. El joven delantero que se deberá incorporar a la selección sub-20 para jugar el Mundial de Qatar. Exactamente, en su despedida, recuerden, Morientes, Mitchell del Celta, Echeverría de la Real Sociedad. Y Raúl, cuatro jugadores de primera que se marchan al Mundial sub-20 en Qatar. La alegría de Zamorano y de Raúl. Jugada, primera polémica. No señala nada Díaz Vega en esta acción entre Redondo y Poyet. Parece que hay un ligero contacto con el codo derecho de Redondo, aunque quizás no es suficiente como para hacer penalti. Oportunidades todavía en la primera parte para el Real Madrid. Esta de Zamorano. Y Quique Sánchez Flores que se tuvo que retirar lesionado. Atención porque se pierde el derbi por rotura fibrilada. Le sustituyó Martín Vázquez. Laudrup, que le sirve un buen balón a Zamorano, que dispara fuera. Y así se llegaba al descanso. Se llenó, y más que se llenó, lo contaremos al final, el Estadio Santiago Bernabé. Y estamos ya en el segundo tiempo. Pase de Luis Enrique, que remata fuera a Mavisca. Luis Enrique, que desde la lesión de Quique actuó como lateral. Y fíjense en esta jugada. Raúl se va con ese regate de cuatro defensas. Y Díaz Vega acaba señalando penalti por la acción de Cafú. Ahí está repetido primero el gesto con el que se deshace de cuatro defensas, Raúl. Se va de Juanmi. Y ahí está el momento en el que Díaz Vega entiende que hay falta. Aunque parece que Raúl dispara fuera. En cualquier caso, señaló penalti y Zamorano envió a las nubes. Otra jugada polémica. Ahora en el área de Paco Bullo. Va a caer Higuera ante Rafa Alcorta. Fíjense, pierna izquierda de Alcorta, pie derecho de Higuera. Díaz Vega está encima y no pita nada. Parece que el contacto es evidente. Laudrup, excepcional pase para Mavisca, que cae ante Juanmi. Otra jugada polémica. No señala nada Díaz Vega. También parece que hay un ligero contacto, al menos con el brazo izquierdo del guardameta. Sobre la pierna derecha de Mavisca. El Real Madrid estaba creando ocasiones y cuando no la creó, marcó. Belsué centra atrás para su guardameta y Zamorano muy listo. Se aprovecha del error del defensa zaragocista para hacer el 2-0. Minuto 77. Gol número 22 de Iván Zamorano, que se afianza como Pichichi. Con dos de ventaja sobre Codro. Ahí está de nuevo el error de Belsué en esa sesión, que se queda corta y que aprovecha muy bien el jugador chileno. Es curioso porque Zamorano había dispuesto de varias oportunidades hasta este momento. Creadas por el buen juego del Real Madrid, pero aprovechó el error del Zaragoza. Inmediatamente se va Zamorano del terreno del juego. Deja su lugar a Dubovski. Jorge Valdano le llama. Tienes que marcar. Esa es la misión. Y 30 segundos después, segundo balón que toca Dubovski, hace esto. 3-0. Minuto 79. Llevaba menos de 35 segundos en el campo Peter Dubovski. Que se va, claro, a celebrarlo con el banquillo. Y con la derecha. Dubovski, que es zurdo, ha marcado un auténtico golazo con la derecha. Ahí lo vamos a ver. Desde el plano general. De aquí al final hubo alguna que otra ocasión, pero lo más destacado, esto que se gritó en el Bernabéu. Campeones, campeones. El IFE 3, Celta 0. Valencia 2, Betis 1. Atlético de Madrid 0, Real Madrid 2.